Decirles que estoy encantada de que por fin estemos inaugurando este Centro de Servicios El inicio de los presupuestos participativos en Antequera y sus anejos Supone la puesta en marcha de un proceso que tenderá a generar un modelo de ciudad participativa De participación universal y dinamización universal de la vida local Se ha tratado de construir un grupo abierto, de carácter horizontal Donde las asociaciones de vecinos, colectivos, sectores sociales locales y grupos políticos Proponen, reflexionan, imaginan, delimitan, regulan y reglamentan los presupuestos participativos Creando unos cimientos firmes y sólidos Destacando la transparencia, la efectividad, redistribuyendo los recursos y la inversión En una visión global del municipio Generando una mayor confianza, Ciudadana Ayuntamiento Desde el Ayuntamiento de Antequera Y desde la Concejalía de Participación Ciudadana Queremos agradecer a todas las asociaciones de vecinos, colectivos, ciudadanos a título individual A los grupos políticos de la Corporación Municipal Y a todos los técnicos de la Oficina de Atención al Vecino Y el personal del área El magnífico trabajo realizado El magnífico trabajo realizado Que es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía De la apuesta que se hace por dignificar el espacio Donde los trabajadores del ámbito de las políticas sociales van a desarrollar su tarea diaria Que también es, yo creo que un orgullo para todos y para todas nosotras, para Antequera entera Que este centro además lleve el nombre del doctor Rojas Como se le conocía en Antequera Yo creo que por lo que me contaba Ricardo, el alcalde Era una persona muy querida por todo el mundo en este pueblo Y creo que es un orgullo que este centro lleve su nombre Y creo que ha sido un acierto y yo quiero felicitar al alcalde y al equipo de gobierno Porque no siempre estamos pendientes de detalles como ese Que son detalles donde se pone de manifiesto también No solo el compromiso por seguir construyendo recursos Recursos cada vez de más calidad Sino que al mismo tiempo no nos olvidamos de las personas que hicieron posible que hubiera recursos como este Así es que yo creo que esta tarde es una tarde también en la que tenemos que agradecer Y hoy está aquí su viuda también con nosotros Agradecerle también a ella y darle la enhorabuena a ella De haber tenido una persona tan querida en este pueblo Que precisamente porque fue médico, porque fue alcalde Pues tuvimos la oportunidad de disfrutar también de sus servicios De servicios y de profesionales, también políticos Pero sobre todo personales, de sus virtudes personales Pero desde luego quien más su familia Aunque evidentemente una profesión como la suya Y una dedicación como la de alcalde Probablemente le restarían algunos momentos también a la familia Así es que hoy creo que es el día también de agradecerle a la familia ese gesto Decir que normalmente cuando hablamos de cualquier recurso Que tiene que ver pues con los edificios donde se atienden los recursos de hacienda De urbanismo Pues tradicionalmente son edificios, son espacios estupendos y maravillosos Cuando estamos hablando del ámbito de los servicios sociales Tenemos el privilegio No digo que los demás no lo sean, por favor Pero en este ámbito tenemos el privilegio De contar con unos equipos de profesionales Que tradicionalmente han trabajado en circunstancias Que lo que menos le importaba era el sitio donde estaban sentados Lo que le importaba por encima de cualquier otra cosa Era el servicio que podían prestar Además sabéis todo el mundo Que en un ayuntamiento Porque es la institución más cercana a los ciudadanos Aunque de esa gestión Y en esas gestiones participemos también En otras administraciones públicas El Estado, las comunidades autónomas Las propias diputaciones Pero en un ayuntamiento Siempre que tenemos un problema realmente difícil ¿Dónde termina? Termina en los servicios sociales comunitarios Lo digo porque muchas veces dice Nos manda o nos vemos frente a un problema O ante una persona que a lo mejor tiene Encontramos serias dificultades Para darle respuesta Bueno pues por eso está aquí Porque saben Que aquí probablemente es donde va a encontrar respuesta Porque normalmente Tenemos unos equipos de profesionales Que saben que la persona que ha entrado por la puerta Necesita también Una actitud Positiva Necesita Querer ayudarse No se le puede ayudar a quien no quiere ayudarse Es muy difícil Pero sabemos también Que podemos estar ante una persona Que ha tirado la toalla muchas veces en su vida ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues que cada vez que entre por la puerta Esa sea la última vez que tira la toalla Y que saber sea la definitiva Que saber si encuentre la salida Con su participación Repito una vez más Para normalizar su situación Porque normalmente las personas que vienen Digo al ámbito de los servicios sociales en general Luego estamos hablando Que en este caso en este centro Si no me equivoco También está el centro de información a la mujer Que hay otras muchas gestiones que hacer Pero en el ámbito de los servicios sociales Estamos hablando de que las personas que vienen Vienen porque tienen alguna demanda Alguna necesidad Demanda y necesidades Que afortunadamente hoy Muchas de ellas se han convertido en derechos Por ejemplo aquí vendrán personas Que vienen a solicitar la ley de dependencia Bueno pues la ley de dependencia Como la conocemos Hoy es un derecho Bueno pues Necesitábamos un espacio Por eso todo no se puede hacer al mismo tiempo Pero yo alcalde te quiero agradecer Que sabiendo que no todo se puede hacer al mismo tiempo Que hay más necesidades normalmente Que recursos Que dinero Nunca te has olvidado De que los profesionales que trabajan En el ámbito de los servicios sociales También necesitan un espacio Digno para trabajar Pero que las personas que vienen A demandar un recurso A los servicios sociales También necesitan un espacio Digno Donde ser atendida Y también necesitan Una sala de espera Tan bonita como esta Lo mismo que si vas al centro de salud Que hay una sala de espera estupenda ¿Verdad? Pues aquí también O sea Darle ese Sentido Amplio Que tiene El desarrollo De los derechos De ciudadanía Y voy a terminar con esto Porque creo que Es importante Que seamos conscientes Que cuando hablamos De derechos De ciudadanía Son En ese derecho De ciudadanía Está incorporado El Las personas No tenemos Solo derechos Si alguien Cree Que tiene Solo derechos Tendremos Que encargarnos En primer lugar Los responsables Políticos Sin ninguna duda También Los profesionales Pero en primer lugar Los responsables Políticos De recordarles Que todo el mundo Tiene derechos Pero también Tiene responsabilidades Y obligaciones Porque si alguien Solo tiene derechos Se termina encorgando Sobre las espaldas De otras personas Que solo tendrán Obligaciones Y eso no es justo Hay que garantizar Que todo el mundo Tiene cubiertas Sus necesidades Pero que al mismo tiempo Todo el mundo Cumple también Con sus obligaciones Os voy a poner Un ejemplo Que vamos a entender Todo el mundo Todo el mundo Dice la constitución Dice el estatuto De autonomía De Andalucía Incluso Y el presidente Griñán Lo repite Muy a menudo Todo el mundo Y incluso En Andalucía Hay una ley Rosa ¿Te acuerdas? Que ella es diputada Además Hay una ley Que habla Del derecho A poder acceder A una vivienda No a que te regalen Una vivienda Cuidado A poder acceder A una vivienda Perfecto Todo el mundo Tiene que tener Derecho A poder tener Una vivienda En condiciones económicas Que pueda pagar Pero Todo el mundo Tiene la obligación De Respetar El entorno En el que vive Respetar Las normas Comunes Del lugar En el que vive Lo que no puede ser Es que te sepas Muy bien Cómo Acceder a la vivienda Pero el día De las obligaciones Faltaste a clase No Aquí hay Derechos Pero también Responsabilidades Y deberes No puede ser Y los deberes Y las responsabilidades Se tienen que graduar En función De las circunstancias De cada uno No le podemos pedir Las mismas responsabilidades A los niños Que hay ahí sentados Evidentemente Que a una persona Con 40 años En perfectas Condiciones físicas Y psíquicas Con dos manos Igual que la mía Que sabe Las puertas A las que tiene que llamar Para solicitar ayuda Pero que luego Después le cuesta Mucho trabajo Cuando alguien le dice Cuáles son sus obligaciones Bueno Pues el ámbito De las políticas sociales Están precisamente Para intentar Dar cobertura A las necesidades Que tienen las personas Pero para recordarle Al mismo tiempo Que también tienen Deberes Y obligaciones Y en ese sentido Los profesionales Que trabajan En este ámbito Tienen un papel Fundamental Y evidentemente Se tienen que sentir Totalmente respaldados Yo probablemente Tengo un defecto Una deformación Yo empecé Siendo concejala De servicios sociales Y donde primero Me moví Con quien primero Me moví Fue precisamente Con esos equipos De profesionales Que a veces Cuando una persona Llega con una necesidad Y en el ayuntamiento En ese momento No encuentra el recurso Porque tiene que hacer Un papel Para que le den dinero Para pagar un billete De un autobús Porque con el dinero público Hay que hacerlo así Ha cogido su monedero Y de su propio bolsillo Se lo ha dado Eso lo he vivido yo Y lo he visto yo Por eso probablemente Tengo el concepto Que tengo De los profesionales Que trabajan En este área Pero al mismo tiempo Cuando se ha tenido Que sentar delante De alguien Y decirle Vale Tú estás pidiendo Sabes muy bien En qué puerta Tienes que pedir Pero ahora no sabes Bien a la hora De responder Pues te recuerdo Que también tienes Compromiso Y responsabilidades Creo Que esa parte También es importante Derechos de ciudadanía Conllevan Derechos Como su propio nombre Indica Pero también Ten responsabilidades Porque no es justo Que una parte De la población Se tenga que hacer Responsable Exclusivamente De los derechos De la otra Derechos Y deberes Y así Y así podremos Seguir caminando Así podremos Seguir Dándole respuesta A aquellas personas Que tienen una situación Estructural En algunos casos De exclusión O que viven en riesgo De exclusión social Pero que conocen Perfectamente Todas las puertas A las que pueden llamar Pero también A otras personas A otras familias Que a mí en este momento Me preocupan Más Que son aquellas familias Que nunca han necesitado Nada de nadie Que han contribuido siempre Para que los demás Tengan de todo Pero que ellas Ahora Por haber perdido Su trabajo Como consecuencia De eso Tener problemas Con la hipoteca Están pasando Por serias dificultades Y además Tienen pudor De acercarse A solicitar Una ayuda Bueno Pues a esas personas Es a las que tenemos Que dirigirnos también En este momento Porque han sido ellas Y gracias a ellas A las que hemos podido Desarrollar La ley de dependencia Tener más guardería Tener un centro Como este Pues ahora Nuestra prioridad Como gobierno Municipal Y autonómico Tiene que ser La de dar respuesta A los que veníamos Dándole respuesta Pero también A esas familias Y recordarle A los que veníamos Dándole respuesta También Porque los demás Lo saben Que tienen derechos Pero que también Tienen responsabilidades Y yo dejo al alcalde Y le vuelvo A agradecer Ese compromiso Que el doctor Roja Pedro Pedro Roja Adquirió Adquirió Con ese modelo De ciudad Que a veces Se tiene en la cabeza Que no siempre Da tiempo De desarrollarlo todo Pero que aquellas personas Que cogieron su testigo Después Han ido desarrollando Probablemente Muchos de los Que él tenía Así es que Creo que hoy Nos podemos Sentir Como unos auténticos Privilegiados De estar aquí Dando respuesta A un sueño De un alcalde Que no es más Que el compromiso De este alcalde Pero que probablemente También estaba En los sueños Y en el compromiso De Pedro Roja Aplausos 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 Aplausos